¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy en este momento en los límites de Tlacomulco y Tlaquepaque. Gracias, Presidenta, Presidente, por recibirnos. Y la verdad es que con una gran alegría de ver cómo va tomando forma una de las obras con las que más hemos luchado, la línea 4 al sur de la ciudad. Ya estamos prácticamente terminando la obra más compleja técnicamente del proyecto, que es el nodo que nos va a permitir cruzar la avenida Adolf Korn. Es una obra que va a costar 330 millones de pesos y que se hizo como un arranque preliminar porque haciendo esta obra, que tiene una complejidad técnica muy importante, las demás etapas del proyecto van a fluir con más rapidez. Estamos en tiempo para terminar el nodo de Adolf Korn el último día de este año. A finales de diciembre estará terminada la obra y con eso ya tendremos resuelto este punto que técnicamente representaba una gran complejidad. Platícanos, David, qué es lo que se está haciendo aquí y cómo vamos con la obra. Ahorita estamos en lo que es la tierra armada, gobernador. Son 740 metros de longitud que tiene el desarrollo. Estamos construyendo la par 33 traves nebrasca que estarán instalándose una vez terminados estos cabezales que pueden ver en el frente. Todas las instalaciones inclusivas ya están terminadas. Pero lo más importante es que el miércoles de la semana pasada se dio el fallo ya de la licitación para el resto de la obra. Un proyecto muy complejo técnicamente y un proceso largo con mucho debate que ya finalizó la semana pasada. Y ahora sí estamos en condiciones, fíjense nada más que importante, de que arrancan ya las demás etapas de la obra hacia mediados de noviembre. Antes del 15 de noviembre estaremos ya arrancando las obras para lo que sigue. Por eso nos estamos reuniendo con la presidenta y el presidente porque en estos puntos de Tlaquepaque y Tlajomulco habrá que ver varias cuestiones técnicas. Así como lo hicimos aquí en Adolporn para resolver el paso vehicular mientras se hacía la obra que no ha tenido, me decía Chava, mayores complicaciones. Claro, es una avenida con mucho tráfico, pero que ha funcionado correctamente. Ahora estamos ya listos para iniciar las siguientes etapas y le pediría a Hugo Luna que junto con Rolando han estado llevando este proceso que nos platique qué es lo que sigue y cuáles son los tiempos para lo que viene. Sin compartirles que, como menciona el gobernador, el 5 de octubre se redondeó un proceso de cinco meses, todo un proceso técnico, financiero, jurídico, de todo el concurso que tuvo que ver este proyecto con la participación del gobierno federal, del gobierno del estado de Jalisco y la iniciativa privada. Estamos ya con el fallo que se dio la semana pasada en los trabajos técnicos para construir tanto el contrato que va a administrar este proyecto de coinversión público-privada a largo plazo, como todos los registros, garantías y cumplimiento de obligaciones. El trabajo que estamos haciendo aquí vamos avanzando muy bien, vamos a tener luego una reunión con el presidente Lemus y con Citlali para ver los límites de Tlaquepaque y Guadalajara, particularmente en la zona de Miravalle, lo que ahí se va a tener que hacer. Pero hoy lo que se está haciendo aquí, los límites de Tlajumulco y Tlaquepaque, va muy bien, presidente. Creo que se está haciendo un gran trabajo y ha funcionado bien la locustica también para causar los menos molestos posibles. Sí, exactamente. Hemos estado visitando el avance de la obra prácticamente cada dos o tres semanas y vamos en tiempo. Los carriles que se habilitaron han funcionado muy bien. Desafortunadamente, el temporal de lluvias nos afectó algunos puntos. Sin embargo, junto con Tlaquepaque, hemos estado atendiendo las contingencias que hemos tenido producto de la lluvia. Sin embargo, la verdad es que no hemos tenido mayores percances viales y parece ser que esta obra se estará terminando en tiempo y forma, como se planteó, a mediados del mes de diciembre, como lo explicaba el secretario de Infraestructura. Así es que, gracias, gobernador, seguimos aquí trabajando y seguiremos trabajando en las siguientes etapas que iniciarán a partir de noviembre, donde evidentemente también Tlaquepaque y Tlajumulco tienen incidencia, sobre todo en algunas obras que se necesitan en los cruces que serán complicados para no generar conflicto vial ahí. Vamos bien con la coordinación, ¿verdad, Presidenta? Sí, claro. Muchas gracias, gobernador, por ayudarnos a transformar la ciudad a nombre de todos los tlaquepaqueenses. Decirte que estamos muy contentos por esta gran obra, por la conectividad que vamos a tener, pero sobre todo por los tiempos de ahorro. Platicarte que estamos también por arrancar con obras complementarias como Agua Amarilla, que mucho hace falta para, desde luego, mitigar la complicación que hay ahorita con el tráfico. Entonces, vamos a arrancar próximamente Agua Amarilla. Muy bien, y vamos a ir informando, sobre todo, de aquellos puntos que tienen una complejidad técnica mayor. Cuando vamos a arrancar el nodo, por ejemplo, más o menos a la altura de la clínica del Seguro Social de la 180, esa va a ser más adelante. También el cruce con periférico, aunque afortunadamente lo que se va a hacer en periférico no va a implicar el corte de circulación en esta vialidad. Son ya obras que tienen menos dificultad técnica que esta de Adolcor, así es que estamos en tiempo, vamos muy bien. Recapitulando rápidamente, el último día de este año terminamos el nodo de Adolcor. El último día de este mes ya estará firmado el contrato para arrancar las obras y a más tardar en la segunda semana de noviembre estamos arrancando la siguiente etapa de la construcción de la línea 4 para no parar hasta que terminemos y logremos esta gran obra de movilidad para el sur de la ciudad de Guadalajara. Saludos, buenos días. Bueno, estamos en el patio armado de las traves, vean el tamaño de las estructuras que se están haciendo, aquí están ahorita armando, ya hay muchas coladas, como ven acá, vean el tamaño, son claros, unas para 44 metros, otras para 54 metros, platíquenos, Aurelio es el residente de aquí, de toda esta obra, para que nos platique qué es lo que se está haciendo aquí en este patio y cómo es el armado de estas traves. Sí, correcto, aquí tenemos las traves que son las que van a ayudarnos a librar los tres claros que contamos allá en el puente, tenemos traves de 44 y de 54 metros, de 44 tenemos 11 que estarían de mi lado derecho y la parte posterior, así como las de 54 metros que son estas que están aquí armadas y las que ya están coladas de aquel lado, son traves nebrasca postensadas con un peralte de 240 y un patín de ancho aproximadamente de un metro. Muy bien, pues esta es parte fundamental de la estructura de esta obra que ya estamos a punto de terminar. ¿Cuántas te faltan de colar? Faltan estas cuatro de 54, serían una de 24 y una de 44. Estamos casi listos ya para empezar a instalar las traves, así es que un saludo otra vez más. Gracias Aurelio. Gracias. Bueno, pues después de tantos años de lucha, miren qué orgullo, la línea 4 del tren eléctrico va tomando forma aquí en el sur de la ciudad, estamos en el punto más complejo de resolver técnicamente que es el nodo de Adolf Korn en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. La obra va muy avanzada, la vamos a terminar el último día de este año estará este nodo terminado, pero ya la buena noticia es que a partir de la segunda semana de noviembre arrancan todas las etapas nuevas de la línea 4, la obra va a arrancar a una velocidad ya muy intensa que no va a detenerse hasta que acabemos esta gran obra de 22 kilómetros que va a conectar el sur de Guadalajara, nos va a permitir estar de la cabecera de Tlajomulco hasta Miravalle en 40 minutos. Imagínense lo que eso significa para la movilidad de la ciudad, una obra que tiene muchos beneficios y por la cual como les decía en un principio hemos dado una batalla que hoy nos debe de hacer sentir orgullosos a todos como tapatíos, ahí vamos avanzando, saludos desde Tlajomulco.